Ahora estoy en el Jardín Botánico de aquí de la Ciudad de México. Tenía mucho que no venía y hay cosas nuevas como el Bosque del Futuro que estaba allá atrás y otra exposición que está de este lado y que ahorita se les voy a enseñar. Voy a entrar en el Bosque del Futuro, como lo llamaron aquí, y son esculturas hechas con puro desperdicio. Ya vieron, esto está hecho con cassettes, de esos viejitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!